Hoy te tiendo las manos morena porque yo te amo Tu me tienes embrujado, tu me tienes chizado De ese chapu, tu me tienes enamorado De ese chapu, tu me tienes enamorado Dale mueve tu chapota Dale, mueve tu chapota, dale, mueve tu chapota, dale, mueve tu chapota. Es que yo quiero darle, pa' que ella coja candela, que ella haga rivales, pa' yo nada más verla. Tú me tienes rápido a mí como una volanta, esa chapa mami que tú tienes a mí me encanta. Tú me caes bien, es que tú eres una planta, tú eres más agresiva que los temas las mantas. Tú me caes, 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 caes. Tú me caes, 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 caes Yo soy el clásico contigo, rompo los colchones Y con el sexta foto voy a romper pal de condones Me gusta la posición mami chula que te pone Baja pa' mi casa pa' que rapemos con cones Tú solo pides mami que adentro yo te la he hecho Me gusta verte en el espejo pegada del techo Te voy a hacer una vaina que a nadie será hecho Una vaina que le bebe el signo cuando yo lo brecho Tú me caca, 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 caca Tú me caca, 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 caca Tú me caca, 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 caca Tú me caca, 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 caca Dale, mueve tu chapote 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 El clásico urbano Nos está reproduciendo El combo los 15 DJ Joel Samuel David Chinolada El combo de los 12 Anthony DJ Casanova Jan Javier Willy La Fara Kevin Los hermanos Luna DJ Papo Crazy